Bienvenidos al podcast de cómo ganar dinero con Airbnb, donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, cada vez que se presenta, les llama Renta Emprendedores a su audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. Alex Díaz. ¿Cómo están, amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a este episodio, donde vamos a seguir dando tips sobre cómo manejar esta contingencia sanitaria en tu negocio, en tu Airbnb. En los episodios anteriores hablamos acerca de cómo disminuir la tarifa nocturna de manera gradual, que tuviéramos un plan a dos semanas, otro a un mes y otro a dos meses, así como a tres meses. Entonces, esto se va a sentir de una forma gradual. Nuestra tasa de ocupación va a bajar y es importante que tengamos un plan. Eso fue en el episodio número uno. En el episodio dos informamos sobre el canal de comunicación con los huéspedes, que tiene que ser muy abierto. Tiene que haber mucha confianza para que también nosotros podamos mantener la calma y hacerlos sentir también que ellos están totalmente tranquilos. También en este episodio vamos a hablar de cómo incluir algunas sorpresas en tu caja de bienvenida, en tu canasta de bienvenida, para poder hacerle frente a esta crisis sanitaria. Me refiero a que aparte de apretar un poquito y endurecer un poquito la limpieza, hacerla más a fondo, más a conciencia, también podemos regalar botellitas de gel antibacterial para que nuestros huéspedes los tengan a cualquier parte donde vayan. De tal manera que tengan gel antibacterial pequeño, lo tengan en sus manos. Puedes regalar también cubrebocas, cubrebocas para que los tengan ellos. El mejor hasta el momento es de la marca 3M y el modelo es N95. N95, estas mascarillas o cubrebocas son las que han estado utilizando en Wuhan y en China, así como en diferentes partes de Asia, Tokio también. Es una mascarilla que está alrededor de los 300 pesos. De los 300 pesos se han encarecido. Normalmente no valen eso, pero no tiene que ser este tipo. A lo que voy es que regales tu cubrebocas desechables inclusive para que tus huéspedes se sientan tranquilos. O si tienen alguna desconfianza, pues que se pongan el cubrebocas. Que se pongan el cubrebocas y así pueden estar dentro o fuera del departamento sin ningún problema. Esto es una práctica muy, muy, muy común en lugares como Corea y Corea del Sur, así como en Japón. Todo mundo usa cubrebocas en cualquier lugar público, estén en contingencia sanitaria o no. También hablamos de agregar jabón especial. Podemos agregar jabón especial para las manos en la unidad. De tal manera que sea un jabón que pueda, aunque tenga un poquito más grado de químicos para que pueda contrarrestar alguna transmisión por parte de este virus. Y tenemos que estar también desinfectando nuestros baños constantemente. Así como podemos comprar inclusive un filtro de aire especial para aquellos lugares que tienen aires acondicionados. Entonces, estas son algunas de las cosas que podemos regalar. Estas son algunas de las cosas que podemos tener en nuestro departamento, en nuestra propiedad, para la llegada de nuestros huéspedes. Todo esto se puede, son algunas ideas nada más. El gel antibacterial, repito, podemos tener en presentaciones pequeñas, podemos tener cubrebocas. Podemos tener jabón desinfectante también. Podemos tener toallitas de cloro, esos wipeys con las que puedes estar limpiando superficies para que el huésped se sienta mucho más tranquilo. Y también, por qué no, trabajar en nuestras políticas de cancelación para que sean un poco más flexibles. Y podamos ofrecer inclusive créditos o reembolsos a futuro, tal manera que ellos puedan regresar o cambiar su fecha de llegada. Estas son solamente algunas recomendaciones que les damos. En el episodio próximo vamos a hablar acerca de aumentar la flexibilidad de nuestra política de cancelación. Esto ya Airbnb lo ha estado haciendo. Están siguiendo BRBO, Canal States, Booking.com. Están siguiendo esta tendencia para tener una política de cancelación flexible. Todas las aerolíneas lo están haciendo. Están abriendo su ventana. Algunas ponen restricciones, otras no. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desenlazando todo esto. Y a todos ustedes, frenteemprendedores, si tienen alguna sugerencia o pregunta, no duden en contactarnos. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube, así como en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar tu podcast, Cómo Ganar Dinero con Airbnb.